Tuvimos varias opciones, nos fuimos arriba y bueno, por ahí en desventaja nos hacen un gol. Simplemente que haga como lo que haga, lo que sea hacer, encarar, desbordar, tirar centro y bueno, creo que poco a poco me voy cogiendo más confianza. Bueno, siempre ha sido emocionante jugar estas clases de partidos y había tenido la oportunidad de haber jugado y bueno, creo que hoy me sentí muy tranquilo y bueno, muy contento por haber jugado otra vez. Creo que merecíamos más porque nos fuimos arriba, creo que ellos en el segundo tiempo tuvieron una sola acción y bueno, merecíamos ganar. Estamos golpeados porque no nos han acompañado por ahí los resultados, pero el equipo juega bien y bueno, hemos tenido partidos donde siempre nos hemos ido adelante y bueno, por ahí nos empatan, cosas así, pero el equipo sigue batallando.